El ESTAMOS HECHOS LOS ¿Sabes que me va bien en este mapa? Sí, pero soy yo, yo y el brazo Los cosas van a ponerse feas ¿Por qué hacemos pa' aquí? Lord No me era así, ¿por qué? Uy, no hay nadie que me va a poner Un rifle ya tomó la bomba, ahi va a entrar un rifle Otro, otro, otro Tocaban la bomba Estaban a la bomba, venga No chale, yo antes de la bomba Te estaba apuntando por aquí Te estaba apuntando por aquí Ah Bueno, con este lado Bueno, con este lado No se queda agruparse o las cosas van a ponerse feas Totalmente enfermo Uy, pero que fuera derecha, pufuevón Los rushes se quedan atrás Bien Mierda, me mató No se queda agruparse o las cosas van a ponerse feas Mierda, me mató 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 Otro, otro, otro No, no, que estoy estando ahí Ya, se va a mañana cuando vayas Te quedan dos lanzes El último lanz Vamos Y yo me mató Mierda, me mató Otro, otro Nuestra misión mas importante es Es la disipción Mierda, con chica, el toque Hay que agro chica Uy even이유 Mierda, brah Si no posee 7 A ver, Mario, apuente ahí, ¿qué es lo que pasa? A ver 10 segundos hasta la explosión Un barco en el objetivo ¡No, tiro! Voy a hacer una mano Voy a hacer uno, oye, pero... Totalmente ¡Puerte madera, puerte madera, puerte madera! ¡Puerte, aguerte, aguerte! ¡Activa! ¡Ahhh! ¡Cinado! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo biológicas! ¡No la pasión! ¡No, no, no, no! ¡Pensad! ¡Estoy, estáis! ¡No! ¡No! ¡No está cerca! ¡Citando, estando! ¡Gual, no puedo crecer que nada! ¡Bravo! ¡Estaran los dos! ¡Quieres irnos hasta la explosión! ¡La bomba ha sido neutralizada! ¡Que la caben, la caben! Se le pasó a Brom ¡Bomba, caen el objetivo! ¡Pero si llevan un chico, ¿qué ustedes no van? ¡Estoy estudiando con M! ¡Totalmente, afuera! ¡Noooo! ¡Avítele, ahí rota la pata de una vez! 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 ¡Pato, entra! ¡Va! ¡Entra una, titán! ¡No me acuerdo! ¿Qué pasa? ¿Dónde fue? ¡No sé qué regruparse o las cosas van a ponerse feas! ¿Está ahí, Oriano? ¡No, me estás atorriendo a mí! ¡Ariano, estás ahí para que te derrote! ¡Ojo la brinda! ¡Está ahí rota la pata de una vez! ¡Toma, sigo posicionado! ¡Toma, sigo posicionado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No gase las granadas, no las gases! ¡No las gases! ¡Étale, fíjate, fíjate! ¡Avanten, avanten! ¡No las gases! ¿Qué? 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 ¿Qué tal unas cervezas ahora? Dale, dale, dale. ¡Adiós! Que asco. Ese león se comió el launcher en la cara y no se murió. ¡Defiendan el área! Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Ve, yo estaba aquí. No me las amigas. ¿Cuánto que las vuelo? Otra vez, yo vuelvo. ¿Quién está fuera? ¿Quién está fuera? ¿Está fuera? ¿62? Me manda a dejar por mí, por favor. Me manda a dejar. ¡Más, no! ¿Para qué le dan disto? ¿No? Te va uno, amigo. No entro aquí. Entro aquí. ¿Qué le dan disto? ¿Alguna no? ¡Ah, está! ¡Sí, boludo! ¿Está por salón? ¿Está en cuenta de arriba? ¿No puedo cerrar? Por la chiste. ¿Está en cuenta de arriba? Salve, hombre, está igual a entrar Te he tirado, te he tirado cuenta, loco Sí ¡Fue la otra bomba! ¡Fue la otra bomba! ¡Está ahí teniendo! ¡Está ahí la perita! ¡Está por medio, está por medio, esperadlo! ¡Me voy a caer esta! ¡Venga la bomba! ¡No, me voy a caer! ¿Dé? ¿Cuánto más? ¡No, me la siento cuando veas como! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No, me quema con un switch! ¡Taca! ¡Taca ahí, te manda muy fácil! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!